Obviamente, por favor, disclaimer, nadie de familia, ya me descompongo. Se van de estos videos si son de mi familia, excepto Caro, te cuente. Sí, sí, o sea, hay gente que sí. Yo soy como tres manas que no subo video. Sí, aparezco. Sí, literal. ¿Estás bobeando? No. Estás haciendo como en la foto. ¿Por qué haces ruido? Para mí está tipo... Bueno, hola gente, soy Roma, bienvenidos a un idioma más al canal, bienvenidos a otro video. Hoy, como pueden ver, estoy con acá un extra. No pago, no pago, obviamente. No pago, quiero aclarar. Aclaremos, por favor. Torturado, mejor dicho. Sí, encima, bueno, hoy está medio deliciada porque está con un... Me duele mucho la cabeza. Un poquito de azúcar, por favor. Así que nada, si bien que está medio turbula, es... No tengo COVID, quiero quedar, solo me duele la cabeza. Porque ayer nos dimos una panzada... Sí, no, no, ayer fue demasiado. Voy a contestar lo que sea necesario para no tomar alcohol. Ah, bueno, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Ah, claro. Vamos a hacer hoy el Say It or Shot It, que es un video que creo que es uno de mis favoritos de ver en YouTube, con Malibu. O sea, la consigna es... Ojalá. Sí, ojalá. Malibu, si estás viendo esto, ella es famosa, por favor. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Me dejaron preguntas en Instagram y la consigna es responderlas. Y si no queremos responderlas, porque no nos sentimos cómodos, la idea es hacer un shot. Hoy trajimos Malibu. Los compró para la ocasión, esto. Para la ocasión, claro. Eso no, me boludo, jame joder. No, vamos a en medio. Claro, porque encontramos estos vasitos de shot en Paulan, que dice literalmente vasos de shot, pero esto es tipo... No, sí, pero viste que hay un shot que es abundante y un shot que es abundante. O sea, porque por general nos preguntaron mucho por el tema de nuestras peleas, que es cero. Que nunca, nunca pasó. Entonces, vamos a empezar con esa. Bueno, decir una cosa que le moleste a la otra. Si decís ninguna, tenés que tomar. Claro, sí, sí. Si no querés decir algo que te moleste... No, no, pero capaz que le decís pero no tenés ninguna. Yo ya sé qué vas a decir. No, 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 picante no, picante ninguna. Yo creo que diría el tema de que seas tan ganché, que seas todo tan puntual y eso. Pero, como digo, no es nada... Sabía que ibas a decir eso. Yo voy a decir básicamente lo mismo pero al revés. Al revés, claro. Sí, es recolgado y está tipo... Che, saliste en... Pero no, por lo general, bastante bien. Es que creo que eso es lo que hace que funcione. Sí, es una buena idea, pero... Claro. Por decir algo, contarle, no tomarte, respondo lo que sea. No, igual si hay algunas para vos o algunas para... ¿Hay para mí o son más para vos, no? Hay para ambos. Ok, podemos. O sea, te voy a decir, porque hay muchas que tienen a feudo incluido. Toda la pregunta que tenga feudo incluido va a ser feudo antes que la otra cosa. Sí. Feudo o, feudo o, feudo o. Sí, pero no es un qué preferido. Cosa más extraña que les propusieron azar. La cosa más... Que nos propusieron. Sí. Creo que la vez que esa persona me escribió por Instagram... Yo pensé en eso. Para pedirme si le mandaba unas medias mías, medias usadas mías. Como, no sé, para qué. Y, ¿por qué no se las mandé? No me acuerdo qué pasó, pero nada. Es como sospechoso porque, ¿qué decís? Fue raro. No, decís tipo... Sí. Son 200 dólares. Claro, o sea, si están interesados igual nos pueden escribir. Están inventando. Las mil y media, las de panchi. Bueno, no, porque no usan. Bueno, es verdad. Bueno, chicos, estamos cortos de presupuesto y se está complicado un poquito grabar. Bueno, estabas diciendo que por la calle... Ah, por la calle me ofrecieron lamer un miembro viril masculino. Una felatia. Realizar. O sea, vos hacer, no que te hagan. Yo hacer, sí, sí. Ok. Me ofrecieron el paquete y vos decís, tipo, ¿lo querés o no lo querés? Tipo, ¿en los jueguitos? No vamos a decir qué pasó. No, no, no. Para Juli no hice la pregunta. Dice para Juli. Para Juli. Gracias. Me mando un saludo. Algo que no nos hayamos contado. Yo vi una muy buena ahí. Ah. No, no, pero dale. Algo que no nos hayamos contado. Creo que ya a esta altura. Ese es el tema. No hay nada, no. Creo que no. Dice, la pregunta dice, ¿algunas le hicieron en público un rapidín? Un rapidín. Me encanta la especificación. Tipo, si no fue un rapidín, no cuenta. No cuenta. O sea, ¿un rapidín? ¿Un rapidín en público? ¿Qué es en público? ¿Qué es? O sea, que haya gente cerca o afuera. Afuera. En un lugar público. Tipo, una calle, un boliche, lo que sea. ¿Estamos hablando de penetración? ¿O pueden ser sus derivados? Claro, ese es el tema. O sea, si pueden ser sus derivados o todo, sí. Sí, sí. Déjame, voy a hacerla yo. Porque estás, veo que te las pasas. Selectivo. Pregunta, ¿duele el sexo anal? Voy a tener que contestar también. Sí, obvio. Yo voy a contestar que sí. Depende como. Depende, claro. Depende de la estrechez que manejen. Y si es en público un rapidín. En público un rapidín. ¿Qué es lo? Ah, vos decís que con paciencia y amor, no tanto. Sí, claro. Claro, ok. Yo no tengo mucha experiencia en el tema, debo decir. Pero, soy de culo estrecho. Ese es el título del mío, literalmente. Entonces diría que sí. Culo estrecho, hijo. Tengo una pregunta para vos. Rama. ¿Por qué las chicas no querían vivir con vos? Bueno, eso es la verdad. No, no puedo creerlo. O sea, tendrían que preguntarle a las chicas, ¿no? Pero, yo no puedo responder nada. Porque incluso más, no. Uy, no, ya, bueno, ya. Te comparte un poquito. Es Malibú, no sé. Que es shot de una. Y sí, un shot es un shot. Y ayer vi una en YouTube que estaba tipo. No, 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 sorbito no. Ay, Julián, te mato. Oh, me dio el que está mía. Qué rico que estaba. Y sí, ¿viste? Uy, tengo uno tremendo, tremendo. No, no, bueno, me devolvés el celular. No, boludo, dejaste el celular. Este creo que ni siquiera lo... No, este no puedo. Es fuck, marry, kill al resto del argentino. Argentismo. No puede ponerlo. Incluye a Caro y a Juanchi. No. Porque a quién matamos, boludo. Ese es el tema. ¿Qué es toda la del argentino? ¿En qué querés que te responda? Literalmente me cae en el neve. ¿Qué querés que te responda? Que odio a Yuli, que odio a Mika, que te odio a vos. Si estás al lado mío, obviamente. Literalmente, tipo, si tenemos que salvar a alguien, nos vamos a hablar entre nosotros si estamos acá en el video. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Se depilan sus partes? Depende de la época. O sea, a veces sí, a veces no. Yo tengo la depilación definitiva. Antes me depilaba con cera y era un método de tortura horrendo. No, no, me dio mal. Sí, me dio mal. Después me hice la definitiva, que no hice efecto al 100%. Porque viste que no es 100%. Sí, no. Pero creo que como que quedó menos poblado. Entonces, ahora estoy así. Poco poblado. Si esto se demonetiza, me mato. Así que usemos sinónimos. No, 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 no. Bueno, otra pregunta. ¿Alguna vez los encontraron en pleno acto sexual? No, a mí no. Por suerte. Menos mal. A mí no en pleno, pero sí fue como un... Un rapidín. Un vestirse rápidamente porque se escuchaba... ¿En tu casa? No, no era mi casa. Ah, está bien. Era la casa de otra persona, pero como que se escuchó que venía alguien. Entonces fue como un... Pero no fue que abrieron la puerta. No, me mato. Me mato, literal. Ay, qué tonta. ¿Qué le pasa? Se dio 5 años. ¿Tragan o escupen? Yo tengo que tomar alcohol. Hay límites. Hay cosas que no. A ver, yo voy a oler el maribú y si no voy a contestar. Está muy rico. A ver, soy bien. Recomiendo. Ay, no, me parece demasiado. No, no, está muy rico. No, no, no. Go for it. No, yo voy a contestar. A ver, vas a contestar. No. No, pasa que... Hay cosas, ¿verdad? No, sí. Me da vergüenza decir la palabra, ¿entendés? No, bueno, yo suelo... No hace nada, te lo juro. Bueno, sé. Se lo querés contestar. Sí, después... No, me duele la cabeza, goldo. Yo suelo... Ay, no, no, no me lo voy a sacar yo de la cabeza. Yo lo veo. Bueno, voy a tomar porque esto está siendo incómodo para todos. No puedo decir la palabra. Está rico. Está fuerte, pero rico. Sí, sí. ¿Alguna vez quisieron reputear a alguien del Argentin? Bueno, eso sí. Pero porque a veces pasan cosas. Pero aparte tenemos cuatro... Sí, o sea, muchas veces. Pero el tema es que tenemos cuatro personalidades muy diferentes, pero muy opuestas. Sí. Y que sea un momento que más cuando compartís varios días. Claro, nosotros estamos tipo... Somos como los únicos amigos que tenemos. Sí, literal. Y ya somos como familia, además, porque pasamos Navidad juntos. Todos somos... Entonces, obvio, en algún momento decís, dale, la puta que te parió. Y querés putear a la persona. Sí, pero a veces somos grandes también. Y es como, bueno, tipo de cosas que se pueden evitar. Posición favorita en el sexo. O sea, él pasó todas estas preguntas. Tuve que sacarlo el celular y hacérsela yo porque le daba vergüenza hasta hacer la pregunta. ¡Mirá la carita, mi vida! ¿Vas a responder? Chiquito. Estoy pensando... ¿Por eso? Voy a ver si responde vos. Es que no sé si tengo una favorita. Yo estoy por dos. Yo no la voy a responder. Esco, pero no. Es que hay cosas que... O sea, vos pensás, ¿no? Uy, mi que te pido. Nosotros estábamos tratando de conseguir algún canje y las marcas ven esto y decís... No, que vea Malibu esto. Arroba Malibu. Que va, está rico, ¿viste? Amamos. Tengo un pink jean ahí. Podríamos hacer un... Podríamos hacer uno, así sufrimos. Dale. Bueno. ¿Cuándo fue tu primera vez? ¿Sabes que yo no sé esto? ¿A la edad? ¿Primera vez hablamos de qué? Porque, viste que el tema de esto es como... Claro, es como... ¿Primera vez de qué? ¿Cómo se dice? ¿Heteronormativo se dice? Exacto, sí. Es medio como... Tipo, primera vez del sexo entre un hombre y un hombre. Claro, como penetración. No solo tiene que haber penetración para que hacer sexo. No, yo digo para... De algo. ¿Primera vez de algo? Tipo, que alguien te haga una paja. O vos sos una paja de alguien. Vete. Yo eso no me acuerdo. 15, 16. Yo creo que 16 también. Sí. O sea, vos el año pasado, básicamente. Y yo hace 48 años. Cuando empezaste en colegio, hace 15 años. ¿Qué canción les gusta escuchar de fondo cuando hacen ñiqui, ñique? Fue re lo simple. Sí. Igual me gusta porque no me desmonetiza en un video, ñiqui. No, no, no. Yo diría que alguna que no me sepa, porque yo no puedo evitar cantar. Total. Y me pongo a turquear, tipo, con Taylor Swift. Bueno, turquear te digo que es bien, bien. Sí, bueno, sí. Pero no, no puedo escuchar algo que sé porque puedo estar con... Te distraes. Te doy mi concierto, literalmente. Sí, a mí me pasa lo mismo. Me gusta así como medio un heavy metal, capaz. Sí, sí, no se haga ninguna balada instrumental. No, yo no me toco. Sí, me ponés tipo... Bueno, chicos, problemas técnicos. Cambiamos a la cámara. Así que si viene algo distinto... Denle like a este video, así me puedo comprar una cámara, por favor, porque la necesito. Sí, me rompió las bolas. Yo decía que capaz, al momento, me gusta algo como heavy metal. Claro, que sea intenso. Intenso, intenso. Sí, para darle diversión. Y sí, algo que no conozca, porque si no... Sí, no me mató. Me voy por las ramas. Sí, me quedo en una. Yo voy por las ramas, con ramas. No, con ramas. No, con ramas no, por favor, no. Yo tengo una pregunta para Juli, que la dejaron y es bastante interesante. A ver. Y dice... La pregunta es si Mika y yo le debemos nuestra carrera en YouTube a Juli. O sea, que como... Claro, que gracias a mí tienen suscriptores. Claro. Creo que un poco sí, porque si no es muy difícil encontrar un canal nuevo. Sí, yo literalmente... Así que en parte sí, pero a la vez... Sí, también hicimos algo para que se queden. Para que se queden y para que, tipo... No es tan fácil que... Con nombrar un canal no alcanza que la gente va y se suscriba, ¿entendés? Literal. Tienen que ir, miran un par de videos, capaz, y ahí deciden. Así que en parte sí, como chido, como no. Sí, ella fue como nuestra difusora. Pero todos, creo que en YouTube todos... O tenés un video viral o un difusor, básicamente. Tal cual. Siempre tenés a alguien que te ayude. Yo tuve a Pablo. Claro, sí. O Caro también nos ayudaba a nosotros, Caro Tripar. También, sí. Pero bueno, justo hablando de eso, pasa mucho que capaz estamos en un video de Caro. Y ni en pedo vienen un montón de suscriptores. No, no. Porque como que capaz les gusta otro tipo de contenido. Pero como yo, si ven mis videos, capaz es muy probable que les guste el contenido que hacen ellos. Claro. Así que, como chido, como no. I see what you did there. Intentó tirar shade. Están todos. Todos dicen, no quiero tirar shade, no quiero generar drama, pero... No, queremos drama. Sí, es la gracia. Bueno, acá hay una para vos que dice, si el vecino, el pelado te propone algo, lo harías. Tipo, honestamente. No, no. No, honestamente no. Ni un trigo con Juanchi. O sea, me lo tendría que proponer Juanchi más que el pelado. Más que el pelado, está bien. Si Juanchi viene con la idea... Si estamos todos de acuerdo... Claro. Consenso. Pero no, obvio que no. No voy a cagar a Juanchi con el pelado de arriba, chicos. ¿Qué preferís? ¿Hacer o que te hagan sexo oral? ¿Hacer? ¿Hacer? Ay, míralo. Qué suerte que sea tu buena reina. ¿Vos estás? Tipo... Igual, ¿sabes qué me gusta hacer? O sea, me parece lindo el acto de hacer que el otro disfrute. Ah, que el otro disfrute, sí. Sí. Cada cuanto hacen el sin respeto. El sin respeto. Ay, Dios. Pero eso no es justo porque vos estás en pareja. Ay, sí. De hecho, para mí es mucho peor responder eso. Ah, claro. Porque es re incómodo. Sí, igual. Para vos, es como cuando se puede. Sí, casi lindo. Es tipo el cometa Jali, ¿viste que pasa una vez que hace 76 años con la canción de Billie Eilish? El cometa Jali. Sí, literalmente. Café no cojo. ¿Viste que Caro sí? Literal. Caro, mi padre, ha respondido como que era tipo, necesitaba ser rico. Sí. Creo que dijo dos por semana. Caro es, sí, es tremenda. Sí, sí, es intensa. Es germiniana. Pero yo diría, no sé. Responde vos, si no, yo no respondo. Yo digo una vez, cada... Muerte de hoy. O sea, necesidad, necesidad. Tampoco es que me voy a morir, pero... No, obvio, obvio que no. Cada cuatro veces con mucho. Ok, está bien. En la soltería es muy distinto. Yo he pasado meses. No, no, hacer algo, algo. Lo que sea. Claro. Un encuentro sexual. Sí. Yo diría que hay... Es que también un poco hay épocas. Pero hay como ciclos, hay momentos que tenés más ganas. Momentos que están preocupados o no sé, por ejemplo. Después de lo de mis abuelos, cosas así que tipo... Ni en pedo. Sí, rebajando. Pero diría un promedio una vez por semana. Sí, sí, más o menos. Más o menos, sí. Comas ganas o comas ganas. ¿Probaron alguna droga? ¿Qué consideramos droga? Sabes, lo consideramos droga. No, profeno no. ¿Eso consumiste todo? ¿Te la probaste toda chingüemuchita? Sí. No, especifique. No, no, igual no probé más que marihuana. Marihuana nada más. Sí. Sí, yo también. Marihuana y... Una cosa que en mi época... Merca. No, merca no. Se llamaba popper. Que era como una cosa que aspirabas. Sí, sigue estando el popper. Bueno, una mierda igual. No me gustó. Y no, nada más. No recomendamos. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Alguna vez tuvieron sexo mientras pensaban en otra persona? Sí. ¿Sí? Sí. Él pensaba en Harry Styles. Claro. Harry Luz. ¿Por qué presupone? Pero sí. Sí, sí, yo también. ¿Para qué te digo que no? Yo igual voy a decir que sí. Sí, sí. Pero, o sea, no. Siento que es más común de lo que suena por ahí. Sí, yo creo que es re común también. Claro, como que no es tipo... Estás pecando o estás pensando en... No, capaz no es tan común. O sea, bueno. O sea, si Juanchi me dice que piensa en otra persona mientras vas a estar conmigo, me deprime un poco, debo decir. Sí, lo vi. A ver, ¿cuál es su fantasía sexual? Fantasía sexual. Decía algo bueno un poquito más y no, eh. Ya te veo... No, 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 no. No, 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 no. No, pará, estoy pensando, boluda. ¿Pero qué es fantasía? Una fantasía sexual, tipo, hacerlo en la playa. Hacerlo con, no sé, X... Que me fajen, no sé, algo así. Lo que sea. Yo ya contesté esto en mi video con Pablo. Con Pablo. Quiero hacerlo con un profesor, tipo, en el colegio. No, el colegio o la facultad. Con un profesor. Claro. Con una figura de autoridad. ¿Cómo? Que te agarre. No, es que no se me ocurre. Porque siento, algo en público no me... No sé, algo que... Porque fantasía es como se ve como más imposible. La gente cumple sus fantasías. Por eso. No, no se me ocurre algo. Como que algo en especial que digas... Uy, esto me recalentaría. Tipo, que te aten, ponele. O que te amordasen. O amordazar a alguien. O pegarle con un lástigo. O chupar un pie. O sea, puede ser cualquier cosa. O sea, prefiero tomar porque no se... No se me ocurre. Va a tomar y va a tomar gin. Ah, gin. No te vas a salvar. No, bueno. Para, es rosa, no puedes salvar. Ya estoy oliendo y vomita. ¡Oh, está feo este! Es más fuerte. Bueno, la próxima vez vas a contestar, entonces. Yo quiero... Tengo una ahí. ¿Cuál es tu...? Ah, estaba. Que es medio parcilla. ¿Cuál es tu moro sexual? Tipo, tu kink. Ay, lo acabo de ver. Sí. ¿Sabes que no tengo ningún kink? Nada, nada. Pero... Mira, tengo que tomar sin... No, no. ¿Por qué? No tengo un kink. ¿Qué crees que invento uno? Sí, no tengo ningún... Nada de nada. Es algo que dirías, tipo, que a la gente le parece asquerosa y vos... ¿Por qué? ¿Asqueroso? Tiene que ser algo así como... No, no, no. O, qué sé yo, hay un montón de kinks. Puede ser corbata, traje, puede ser disfraces, puede ser... ¿Eso no es medio fantasía? No, es un morbo. Es un kink. No tengo ninguno. Soy re aburrida. Nada de nada. Pero te juro por feudo que no tengo. O sea, lo diría, sino ya a esta altura no me da ni vergüenza. ¿Vos tenés alguna? ¿Tenés alguno? Sí. O sea, por ejemplo, los pies no me parecen anquerosos. ¿Viste ese tiktok que dice... ¿Cómo que dice...? Bro, al principio estaba como... Mmm, feet. No, no, no lo vi porque se ve que está tarjetado para vos. No, pero tú sabías que no están para todos, no. Me muero. Pero no. O sea, tu kinks son los pies. Ok, perfecto. Entendí. Uy, este me gusta. Este es para vos. Tienes que besar a Mika, Julie o Juli. Sí o sí. ¿Cuál elegís? De transar, chapar. ¿Chapar? Chapar. Apasionadamente. Creo que prefiero tomar. Ok. Es que... Es un montón, boluda. Sí, es un montón. Es que eso, pará, le dé la primera pregunta que dejaron. La de los 15 mil. Ah, sí, alguien preguntó si estaríamos entre nosotros, coger, quiero creer. Uf, madre. Por 15 mil pesos argentinos. 15 mil pesos argentinos. O sea, por 15 mil pesos argentinos ni te voy a trabajar. No, literalmente. La verdad que no. Es muy poco. Incluso para ustedes creo que es poco. Sí. Y en libras literalmente no hay nada. No hay un par de zapatillas para eso hoy. No, por eso sí, no. Es muy poco. Para la experiencia traumática que sería esa. Eso, claro. Así que no. No sé, cuánto, cuánto, cuánto pones el precio. Para ir a un inversor. 20 mil libras. No, es muy poco. Sí, es poco. Bueno, encima no tengo para terapia después de uno. Claro, sí. Bueno, yo cierro los ojos y rezo. Sí. Ah. Uno, dos, tres. ¿Alguna parte de su cuerpo que no les debería importar pero les disgusta igual? ¿Que me disguste? Una parte de tu cuerpo que te disguste. ¿Que sea ridícula? No, no, que no te guste. Ah, yo no me gusta esta parte. No, ¿qué es eso? Eso no es ni una parte, no tiene ni nombre. Bueno, eso te estoy diciendo. O sea, que no me tendría que importar, pero me gusta. Bueno, es que nada nos debe importar. Pero en mí. No quiero decir mi panza tampoco. Bueno, verdad. ¿A vos te mueves tantos brazos? Sí, yo veo así. Mi brazo, mi papá. Tengo un rato. Claro, sí, la papá. Los dientes. Pero algo que sea algo que no es normal. Claro, como algo muy menor. Claro, como X. ¿A quién le importa que sea esto raro? Me molesta que tengo el segundo dedo del pie más largo del primero. White people. Sí. Sí, está bien igual porque creo que a esa va la pregunta. Uy, tengo una buena. ¿Pero es para los dos o es para los seis? ¿Cuál fue el número más grande de personas que se chaparon en una noche? ¿Número en cantidad? Sí. No, no tanto, no. Es re poco. Tipo cuatro, tres, cuatro. Ah, bastante igual. No, o sea, yo pensé que es tipo diez, veinte, ¿no? No, o sea... Sí, yo tengo creo que como quince, pero literal no tengo ningún recuerdo de esa noche. Porque fue un placa total. Estaba completamente borracha, pero sé que me trancea medio boliche. Y en ese momento decíamos tranzar. Tranzar, sí. Fue hace mucho, ¿teendrías? Me dio raro. Dieciséis. O sea, hace dieciséis. No, quince. No. Quince. ¿Qué? ¿Qué tres adjetivos te describen mejor en la cama? Yo voy a tomar. Literal. Pero vos contestá, be my guess. No. ¿Qué voy a decir, boluda? Sí, quiero Maribu, por favor. ¿Youtuber? ¿Youtuber? No. Filmaba, ¿viste? Era re kinky. Eso es tu kink. Eso es un kink. No, hay algo que me muero es que me filme. Ah, ¿sabes qué? A mí me da un poco de kink. ¿Era un poco de morbo que te filme? Sí, pero después lo borramos. Sí, sí, privado. O sea, el mento. Arre está morfiendo la pregunta. No tengo que ver. Ay, hay que se cae. ¿Es el jean? No. No tomaste jean. Julieta, te mató. ¡Te traíte, bebu! No. No en la cabeza, déjame tranquila. Soy una vieja. Ya está bastante lejos. Describan su primera vez en tres palabras. Arre. Arre. Es literal. Voy a hablar de mi primera vez. Lo que yo en ese momento en mi mente consideré como primera vez. Difícil. Aventura. No, aventura no. No, no era en el explorador. Sí, literalmente. No, no era en ese momento. Difícil porque como que la logística estaba complicada. No leíte el manual, boludo. No, literalmente no. Bueno, difícil, poco insatisfactoria. Sí. Y dolorosa. Yo haría incómoda. Ajá. Arre. ¿Incómoda tipo awkward o tipo incomodidad sentiste en el cuerpo? Las dos. O sea, como que sí. Ok. No, realmente no me interesa incómoda. ¿Cuál es la otra? Arre. Arre. Y si dolorosa. Difícil, bueno. Yo con la logística tuve problemas. Sí, difícil, falta. ¿Estuvieron alguna vez con una mujer sexualmente o solo chape? Vale todo. Sexualmente no. Yo sexualmente... Digamos que sí. ¿Te estás enterando? ¿Peluz? ¿Alguna vez alguno de ustedes sintió vergüenza ajena por el otro? Yo ya te digo que sí. ¿En el gimnasio no te vamos a pasar? En el gimnasio. Sí. Y resultaba que era español. Era español. No, hablaba español. Era español. Y estaba tipo, ay, qué ojito. Sabes, qué tatuaje. Sabes, qué... Imagínate que te bata así el vasito. No, no, no. Ahí no tenemos color más ahí. Ya me había olvidado que no tenemos color. Menos mal, estaba cerrado. Eso fue un montón. ¿Estuvieron con algún inglés? Bueno, yo obviamente por obvias razones no. Claro. Yo... Sí. Ok. Porque me preguntaron un montón. Tipo, chongo, chongo, chongo. No, cero chongo. Pero sí, cero chongo. Bueno, gente. Creo que respondimos demasiado. La nola está teniendo un ACV del dolor de cabeza. Respondimos de más. De más. Sí, de más. Mucho de más. Ya de más queda claro que si algún familiar vio esto y no hagan preguntas. Se borren la memoria. Sí, sí. Esto no pasó. Lo vimos cualquier persona. Fueron advertidos. Lo siento. Y mis jefes ni te digo. ¡Boludo! Por eso. Así que, por favor... ¡Ay, qué vergüenza! No puedo ir nunca por ahí. Esto no pasó nada. Aquí no ha pasado nada. Así que... No se olviden de... Sí, literalmente se lo toma. No se olviden de darle like al video, compartirlo y suscribirse al canal. Y a mi canal también. Y al canal, obviamente, iba a decir eso ahora. Ah, claro. Vayan a seguir a Juli a todas sus redes sociales. Igual todos tus seguidores son gracias, amigas. Sí, sí. Le quiero agradecer a Juli por mi carrera. Vos sos after... Ese es el premio. Vos sos after, Anitana. Le quiero agradecer a Juli Sparkling por todos mis seguidores. Mmm, de nada. Por venir al canal para si podía robar un poco. Y nada, si quieren que hagamos otra parte, tienen que llevar muchas visitas. ¿Otra parte no? Ya contamos mucho. Sí, mucho. ¿Puedo usar otro juego? Otro juego. Con tomar. Pero basta de preguntas porque yo ya desnude mi alma. Bueno, listo. Bueno, ya saben, compartan todo, denle like y nos vemos en algún momento con algún vlog. Cuando se le ocurra. Se digne aparecer. Listo. Bye, bye. Bueno, vamos al family. Y para. Para. ¿Sacamos fotos o hacemos captura? ¿Vos qué querés? Me da lo mismo. Captura. Ok. Pensé que estaba foquitando. No, voy a simular que leo una pregunta. No, 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 no Gracias.